Sí, el canelón es como la canela, es como una canelita, pero la tenemos en plantica pequeña, porque la canela es un árbol. Entonces, este canelón tiene, aquí tenemos la oportunidad de mirarle su flor, esta es la flor, y todas esas pepitas que se ven súper chiquitiquiticas, vienen a ser las semillas. Ya sigue creciendo y engruesa un poquito más y se maduran todas estas semillas. Cuando la semilla está madura, ella se desprende de acá y ya la podemos recoger, ya tenemos nuestras semillas. Entonces, esa es una forma de propagar. Pero el canelón también lo podemos propagar por esqueje. Esta es una plantita que la podemos tener en una botellita, en una bolsita, y donde la queramos tener, ahí la podemos tener porque es una planta pequeña.